el número. ¿Cómo se lee ese? 227. Muy bien, ponlo. Ya tienes dos. Ahora las decenas. ¿Y las unidades? ¿Cuántas? Muy bien, vamos a ver. No sé si has metido bien dos decenas o solo has metido una, no lo sé. Dale a otra por si acaso, es que no lo sé. Yo creo que ahora están las dos. A ver, dale a comprobar. 227. Comprobar. Muy bien. Nueva actividad. Venga, otro número. Lee el número que te ha salido. 40. 40, ¿no? No. 459. Cuatro centenas. Una, dos, tres y cuatro. Muy bien. Cinco decenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora nueve unidades. Una, dos, tres. ¿Quieres las nueve? Una, dos, tres. Cuéntalas a ver. Una, dos, tres. Una, dos. No, no, ves, ves marcándolas y la vas leyendo. Ves marcando y ves diciéndolo en voz alta. Mira, venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muy bien. Le damos a comprobar. Muy bien. Venga, otra actividad. Espera. Espérate que te voy a preguntar. Lee el número. 553. Espera, espera, espera. No hagas nada. ¿Cuántas centenas hay de las que eran azules cuando hemos trabajado tú y yo? De las azules, ¿cuántas? cincuenta. No, cinco. Cinco. Cinco centenas. Pero dilo en alto. Cuatro. Cinco centenas. Dilo otra vez. Cinco centenas. Cinco centenas. Ahora, las siguientes son decenas. Cinco centenas. Y las últimas son unidades. Unidades. Venga, ¿cuántas? Vale, comprueba. Muy bien. Nueva actividad. ¿Qué número es ese? A ver, venga, piensa. ¿Cuál es el primero? Ocho. Ocho. Sí. Ochocientos. Ochocientos. Y como decenas no hay nada, pues nos vamos directamente. Ochocientos. Uno. Uno. Muy bien. ¿Cuántas centenas? ¿Cuántas centenas? Contéstame. Ocho. Ocho. No sé yo cómo es bastante rápido. ¿Decenas? Una. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Baja, baja el otro. Baja otro más. Empieza desde arriba. Mira, vamos a contarlas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Sete. Ocho. Ocho. Ahora, decenas, ¿cuántas hay? Cero. ¿Cero? Luego, ¿las decenas? ¿De estas pondremos alguna? No. 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 Solo las unidades. Uno. Una. Muy bien. Dale a comprobar. Muy bien. Muy bien. Claro. Venga, nueva actividad. ¿Qué número sería ese? Un cien veinticuatro. Cien veinticuatro no. Ciento. Ciento veinticuatro. Muy bien. Uno. Una centena. Una centena. Una centena. Muy bien. Una. Y ahora otra más. Eh, cuidado. Dos decenas. Dos decenas. Dos decenas. Y cuatro. Univisuales. Unidades. Unidades. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.